Estamos ahora con Jesús Vargas, enhorabuena por la victoria Jesús. Muchas gracias tío. El pasado martes vinimos al entrenamiento, nos preguntaste si veíamos opciones de victoria, dijimos que no y prometiste decirnos algo si ganabais. ¿Es tu momento? Hombre, yo te lo dije, a nosotros nos gusta más que no crean en nosotros. Si cuando no creéis es cuando nosotros te damos más. Así después os callamos la boca todos. Menudo partidazo hoy marcado o crack. Sí hombre, ha estado bien, el ambiente increíble otra vez. Esto, el parqué motivado, todo el mundo, es que increíble. Se ha escuchado de la grada a tope, vamos, hemos salido el primo canal, el primer cuarto, por fin. Que siempre lo decimos, siempre lo hablamos en las entrevistas, que tal, no sé qué. Por fin tío. Por eso te iba a preguntar que hoy sí habéis empezado enchufado desde el minuto uno. Claro, eso se nota un montón. Siempre le hemos dicho que ir a remolque se nota un montón. Pues hoy lo hemos dado todo, todo el mundo concentrado y nos hemos ido a arreglarlo. ¿Qué pasa? Es que voy a dar arriba y que voy a remolque es el otro. Y tenemos un par de acciones buenas, pues, no hay que increíble, como siempre. Y todo sumando un poquito, como una ayuda. Y ahora cuando tenemos un nuevo fichaje que no ha podido jugar hoy, esto va a ser, no nos va a parar nadie. Vamos a ganar el motor de la mañana. Viendo como lo has empezado hoy y que la causa de estas cuatro derrotas consecutivas en gran porcentaje ha sido esos inicios del partido, ¿no da todavía un poquito más de coraje? Sí, pero bueno, a la vez satisfacción porque ya lo hemos arreglado, ¿verdad? Si es una cosa que teníamos mal, lo hemos arreglado, hay que seguir así, ya está. Si las cosas no se arreglan, es cuando hay preocupación. Ya está, lo hemos arreglado, ya no hay crisis, que todo el mundo habla de crisis cuando se pierde en tres partidos o cuatro. Ya está arreglado, ahora vamos a ganarlo todo y con fuerza. Sí está, bueno, ahora vamos a ganarlo todo. Vamos a quedar primero, ha perdido también Ávila. Fuertes. Remontando, ¿no? Remontando, remontando. Vamos a ir a donde teníamos que estar antes. Con dos bichos por dentro como Philips y Xemari, las cosas también son un poquito más fáciles, ¿no? Es muy fácil jugar con ellos, penetras al suyo y se la da y sabes que la van a meter, es un seguro de vida. O tiras, fallas, cogen el rebote y la meten. Tiras sin presión, parece que estás jugando al vole. Toma, tío, metela en tu sal. Es muy fácil, tío, así es una pasada. Y ya para acabar, la próxima semana contra Tarragona, que viene aquí a Alameda, allí ganar si es en el último segundo con un tipazo de Javi Marín, ¿os van a tener ganas? Hombre, espero que esta vez tengamos que ganar, que haremos de 20, no tengamos que ganar como la otra vez. Todo el partido, toda la gente, la afición con los huevos en la garganta, hablando mal, pero tú sabes. A ver, vamos a ganar de 20, empezar fuerte y cuanto más puntos de ventaja llevemos, mejor. Así que, nada, a seguir trabajando. Estupendo, muy bien, Gersu, muchas gracias y feliz año. Muchas gracias, feliz año, igualmente.